En este video procederé a resolver un problema de los que yo llamo comúnmente problemas de antes, ahora y después. En el año 2009 las edades de Carmela y Elvira suman 158 años. Se sabe que en el año 36 la edad de Carmela era la mitad que la edad de Elvira. Entonces en el año 2010 la edad de Elvira será. Mira, con algunos datos sobre la suma de las edades en el 2009, con el hecho de que en el año 36, muchos años atrás, Carmela tenía la mitad que la edad de Elvira, nos piden la edad de Elvira en el año 2010 y nos dan las opciones 90 años, 82 años, 78 y 77. Lo resolveré por medio de una tabla, pero antes de comenzar, un poco de información para ustedes, paciencia porque después de la información viene la solución del problema propuesto. Soy el profesor José Arturo Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Les invito a conocer mis páginas web, adhaco.com.be, donde hay cantidad de guías para quienes se preparan para pruebas de admisión universitaria. Pueden ver en estas láminas, información sobre mis páginas web, asesordocente.com. Clases en vivo utilizando Google Hangouts, videoconferencia. La dirección para quienes quieran ir a la Academia El Bosque en Chacaito, donde despacho y atiendo clases particulares, deben solicitar cita previa. Clases universitarias y bachillerato también con mucho gusto, más mayormente universitarias. Le invito a mi curso propedéutico actualmente haciendo complementos para la Universidad Simón Bolívar, ya que la fecha de hoy es 29 de enero de 2014 y en marzo viene la prueba de admisión 2014 de la Simón Bolívar. Tengo unos complementos muy interesantes para los que estén haciendo propedéuticos o no hayan estudiado para la Universidad Simón Bolívar y se realizan los domingos de 9 a 12 de la mañana en la Academia El Bosque. Pueden enviar sus trabajos a mi correo para yo cotizarles el costo y explicárselos en forma prevencial en la Academia El Bosque o por internet. Previa cotización del mismo. Aquí la dirección de la Academia El Bosque a una cuadra del metro de Chacaito. Si lo desea, detenga este video aquí para que tome nota de la dirección de la Academia El Bosque. Correo, teléfono, Whatsapp. Mis páginas web, asesordocente.com, miprofe.com.be y abaco.com.be. Este video reposará en la página web miprofe.com.be. Internacional, pueden comunicarse por Whatsapp. Y nacional, también. Mira esta lámina con cuidado, se va a presentar prueba en la Universidad Simón Bolívar. El problema decía que en el año 2009, en el año 2009 las edades de Carmela y Elvira suman 158 años. Se sabe que en el año 1936 la edad de Carmela era la mitad que la edad de Elvira. Entonces en el año 2010 la edad de Elvira será. En el año 2009 las edades de Carmela y Elvira suman 158 años. Esta tabla la hice de emergencia para corregir el video anterior, puesto que cambié los nombres en el video anterior. En el año 2009 las edades de Elvira y Carmela suman 158 años. No le pare todavía las ecuaciones que aparecen aquí. Pero en el 2009, que yo llamo después, que puede hacer ahora, por supuesto, las edades suman 158 años. Se sabe que en el año 36 la edad de Carmela era la mitad que la edad de Elvira. En el año 36 la edad de Carmela, 1936, la edad de Carmela era la mitad de la edad de Elvira. La edad de Carmela era la mitad de la edad de Elvira. El inconveniente es que si coloco mitades me aparecen fracciones. Prefiero pensar que en el 36 la edad de Elvira era el doble de la edad de Carmela. Y no que Carmela tenga la mitad de la edad de Elvira. Para hablar que Elvira tiene el doble de la edad de Carmela, en lugar de Carmela la mitad de Elvira, voy a llamar X la edad de Carmela en el año 1936 y Elvira tendrá el doble. Por supuesto que si yo tengo el doble y la otra tiene el X, la otra persona Carmela tiene la mitad. He cambiado la mitad por doble, pero colocándole X a Carmela y 2X a Elvira. Si le pongo X a Elvira, Carmela me queda X sobre 2, me aparecen fracciones. Prefiero colocarle a Carmela X y a Elvira 2X y decir que Elvira tiene el doble de Carmela. Hasta ahora he consignado los años, la suma en el 2009 de las edades y el hecho de que Elvira tiene el doble que Carmela. Y sigo mirando el problema. Ah, preguntan ahora en el año 2010 cuál es la edad de Elvira o cuál será en el año 2010 la edad de Elvira. Ahora empezamos a crear ecuaciones. ¿Cuál será la edad en el año 2010 la edad de Elvira? Bien, primero procedemos a saber cuántos años han transcurrido entre el 36 y el 2009. Aquí hago una resta y me da 73 años, una resta. Por supuesto, si en el 36 tenía 2X y han pasado 73 años, ahora tendré en el 2009 2X más 73. Y en el 2010 cuando me preguntan las edades, tendré 2X más 74. Eso le pasa a Elvira y a Carmela algo similar. Pasan 73 años y en el año 2010 será X más 74. La pregunta es, ¿cuál será la edad de Elvira en el 2010? Es decir, nos preguntan acá por Elvira, por este valor. Por este valor que está aquí. Ya en esta tabla he colocado las expresiones con las variables. Ahora, ¿cómo se resuelve el problema para hallar el valor de X de una ecuación? ¿De dónde sale la ecuación? La ecuación sale del hecho de que en el año 2009 las edades de Elvira y Carmela sumaban 158. Lo escribí aquí en una ecuación y se la suma y está a 158. Aquí sale la ecuación. Todo este trabajo de la tabla fue para a partir de X y 2X y los 73 años y la suma de 158 en el 2009 crear esta ecuación. Que es la clave para hallar X. ¿Quién es X? Y la edad de Carmela. Me están preguntando la edad de Elvira. La edad de Elvira. O sea que cuando halla la de X reemplazo es en esta fila. Y si me piden la de Carmela reemplazo la de X en esta fila. Bueno, va a responder con la edad de las dos. Pero la pregunta es la edad de Elvira. La edad de Elvira. Al prestear la ecuación, bueno, se despeja y me da que X vale 4. Simplemente para responder la edad de Elvira reemplazo aquí a X en 4. Por 4, 8 y 74, 82 años. En el año 2010 Elvira tendrá 82 años. Y Carmela, si quiero saber lo que no me lo están preguntando, por supuesto, 82 años que es la respuesta B. Aquí está la respuesta B. Y si quiero Carmela, pues, aquí da 4 y 74, 78 años. Claro, aquí antes tendrían 81 y 77. Y esa suma, por supuesto, me da 158. Pero la pregunta no era en el año 2009, sino en el año 2010. Espero que este video les sirva como un modelo de cómo usar tablas para problemas de antes y después. O este me hubiera gustado llamarlo antes y ahora. Pero eso no va a variar mucho por el hecho del nombre. Muchas gracias.